Así es como te encontraron. Barbos. Donde tu familia quedó destrozada. Voy a volver a destrozar desde aquí. Tu mapa. No, te lo deje. ¡Acaven con ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ima! ¿Y? ¿Qué? Bueno, estaba governor, ¿ collecting it? great time. ¡Valga, valga! ¡Ven aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡El mapa! ¡No! ¡Te lo diré! ¡No nos basta! ¡No deberían haber venido! ¡Eh! ¡Eh! ¡No deberían haber venido! ¡No debería haber venido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acabe con el computador! ¡Basta! Dime a dónde se llevó el mapa Lorzanteca. Bayora. Se lo llevó a Bayora. Ya tengo lo que quería. Es todo tuyo. Termina con esto. ¿Cómo estás, Del? Ahórrate las formalidades, Husk. Ya sabemos cómo termina esto. Sí, y no tienes por qué hacerte el valiente. Porque tú ya no eres un soldado. Mírate, eres un cobarde. Cambiaste tu arma. ¿Por qué? ¿Por ser padre? ¿Por transportar cosas en el Corvus? Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú, tú, Del, me decepcionas. Tú. Me decepcionas. Todos cambiamos, ¿no es así? ¿Ah? Por ejemplo, tú. Estabas muerto. Bueno, Aiden es capaz de cualquier cosa, excepto de matarme. Parece ser... Casc. Gideon. Por favor. No vayas tras ella. No terminará bien para ti. Por favor. El proyecto Resurrección puede continuar como se planeó. Por el contrario, Kian. Recurrí a ti porque... porque me fuiste útil una vez. Reconstruimos tu hogar y dejamos que Seguridad Chinata controlara el sistema, pero a cambio, tú te retrasaste y permitiste que alguien ajeno... descubriera nuestro plan. Eso fue mi error, te lo aseguro. Mis hombres trasladarán a la operación pilio y duplicarán... duplicarán esfuerzos en la pula. Bueno, dejaré algunos de mis hombres para ver lo que haces. y asegúrate de enterrar a Delmico y a su gente. Pero deja al Corbus en paz. ¡Sabe que eso la hará volver! Cuento con ello. Voy a ver! Ya lo que veo, ¿no? Todo está lleno, todo está lleno. Verás a la información. Sí. Ya lo tengo.